los miércoles de tecnología aquí está juan de ávila cómo estás juan qué tal víctor cómo te va buenos días yo estoy muy bien gracias bien ya de vacaciones pues más o menos más o menos está como que ya casi casi no hay poquito trabajo por las vacaciones pero estamos operando de manera normal lo que sí es que pues todos los los niños de las escuelas están de vacaciones y en algunas ocasiones sus papás aprovechan para llevarlos a algún lado y en estos lugares llámense a aeropuertos hoteles salas de estas premier para esperar y cosas así ofrecen de manera muy bien intencionada un servicio de wifi gratuito libre libre con una contraseña y que te dan un papelito y a veces y a veces y a veces como bien dices ni contraseña esto es un servicio que resulta pues atractivo pero es muy peligroso porque hay algunos programas que se inventaron o se desarrollaron con la finalidad de auditar redes es decir el administrador de un servidor lo pone para auditar la red y ver qué tan qué tantos datos están pasando cuáles y cómo pero estos programas habitan la red y si tú pones a auditar la red de una cafetería de un wifi gratis pues te vas a dar cuenta qué es lo que está pasando en la red qué datos a qué páginas es decir puedes ver ip fulanita que es la terminal fue a hotmail.com e ingresó estos datos entonces datos personales sí claro entonces ahí sale ahí sale la contraseña ahí sale tu correo lo de los bancos aquí en méxico no es tanto problema porque pues ocupas un token y pararte de manos y echarte dos maromas hacia atrás para que funcione entonces hasta donde hemos llegado así entonces en los bancos no vaya a ser pero mejor no lo usen no pero es un poquito menos el riesgo pero lo que sí es muy 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 fácil que te vuelen es tu tu dirección de correo electrónico y incluso como dices hasta el dinero inclusive puede ser hasta el dinero por lo menos si ven tu número si haces una compra eso sí pueden ver o sea porque van a ver todos los números de tu tarjeta más el código de seguridad entonces pueden empezar a comprar hoy estamos muy ajustados de tiempo juan pero brevemente si vas a un hotel de vacaciones cómo evitarlo exactamente todos los celulares la gran mayoría de los celulares de gama media hacia arriba tienen una función que se llama compartir internet o si lo tienes configurado en inglés dice personal hotspot si tienes un iphone o un android o cualquiera de estos teléfonos celulares te permite compartir el internet ya sea de manera inalámbrica o con el cablecito que el usb utilizar la red de datos del plan de el plan de datos de tu celular te va a olvidar en eso te vas a consumir los datos de tu teléfono pero es una red cerrada están tu computadora y tu celular solamente enlazados a esa red y esa es la manera menos insegura de hacerlo eso es entonces compartir los datos de tu compartir el internet de tu celular a tu computadora si de manera inalámbrica de manera inalámbrica es bueno pero yo lo recomiendo más de manera alámbrica porque los datos son más rápidos y no se te descarga tanto el teléfono entonces cuidado con el wifi gratis si de preferencia que no lo usen no lo usen gratis entre comillas luego te sale más caro luego te sale mucho mucho más caro así es porque son públicos así como dices y ahí está la columna en luz noticias punto mx ya debe estar ahí sino en cualquier momento lo podrán leer completa con toda la información esta recomendación que parece muy importante muy oportuno porque estamos ya en el periodo de vacaciones y otra cosa rápida antes de irnos lo de esto de face up el rumor que anda están robando la información no es ningún rumor se las están robando dense un ojito a los términos y condiciones es que ahí lo dice nada más que nadie lo leyó cuidado con eso sí cuidado con eso qué bueno que nos advierte sobre eso también y cualquier duda tu whatsapp por favor 6 6 7 7 9 6 7 7 19 ahí está es juan de ávila muchas gracias juan gracias a ti víctor el público que nos hace favor de escuchar una pausa y continuamos y 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